Hola que tal compañeros y televidentes, muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. En la agenda de este fin de semana les traemos todo lo que conllevará los octobos de final del torneo Interempresas de Fútbol 6 que se lleva a cabo en las canchas sintéticas Santa Cruz. Además la fecha correspondiente al hexagonal de fútbol, el torneo regional de fútbol de Salón y el Aso de Zúa. El torneo de fútbol 6 que se está jugando en las canchas sintéticas Santa Cruz cumplirá ese sábado 23 y domingo 24 de abril su fase de octavo de final con los siguientes partidos. Sábado 23 de abril, 5 de la tarde, Industria Fimar enfrenta Fundiciones Reyor. A las 6 de la tarde, La Carrad Rivaliza ante Cocinas Vichel. A las 7 de la noche, Hotel Campes del Rocío versus Comuldesa. Y a las 8 de la noche, Van Compartir, Enfrenta y Pinto. El domingo 24 de abril, a las 4 de la tarde, Incobora, Santander Rivaliza ante Hospital. A las 5 de la tarde, Infe enfrenta Coilados. A las 6 de la tarde, Alcaldía Municipal versus CLC. Y a las 7 de la noche, Surti Láminas enfrenta Disney Marcas. El certamen balompeco expuesto para su riesgo en la cancha municipal de Pinchote. Disputará una jornada más este fin de semana. Los encuentros deportivos previstos son... El sábado 23 de abril, a las 1 y 30 de la tarde, Palomo enfrenta a Serpres Leo Quirós. A las 3 y 30 de la tarde, Andrés Escobar versus Independiente. El domingo 24 de abril, a las 1 y 30 de la tarde, Hermaquina Rivaliza ante Curití. Y a las 3 y 30 de la tarde, Cotre Cuarenta enfrenta a la séptima. El inseguenón de fútbol que auspicia Lirio Mandilla superando en la cancha del Colegio Nacional San José Cuarenta. Jugará su séptima fecha con los lances programados en las distintas categorías. Sábado 23 de abril, a las 7 y 30 de la mañana, Pibes Cuarentaños de Villanueva. Enfrenta a Fortana, Categoría 2008-2009. A las 8 y 30 de la mañana, Pibes Cuarentaños de Villanueva. Rivaliza ante Fortana, Categoría 2006-2007. A las 9 y 30 de la mañana, Pibes Cuarentaños de Villanueva. Versus a Fortana, Categoría 2004-2005. A las 10 y 30 de la mañana, Pibes Cuarentaños de Villanueva. En la categoría femenina, en frente a Balón de Oro, Categoría 2002-2003. Y a las 11 y 30 de la mañana, Pibes Cuarentaños de Villanueva. rivaliza ante Galaxi Fútbol en la categoría 2000-2001 en torno al quinto torneo regional de fútbol de salón que se está desarrollando en el colisón Lorenzo Alcantuz les presentamos a continuación los cotejos determinados para la quinta fecha sábado 23 de abril a las 3 de la tarde Cosangil vs Alianza 4 de la tarde Diamante en frente al combo de Rachinis a las 5 de la tarde Baterelle donde Vimo rivaliza ante el combo Jefferson a las 6 de la tarde Orado Extremo vs Unisangil a las 7 de la noche City Fútbol Club en frente a Farba Club y a las 8 de la noche combo Luis Sandoval rivaliza ante Pinchote Fútbol Club Indersangil recibió por parte de la dirección de deporte del departamento implementos deportivos que ayudarán en la formación de los atletas del municipio y la región el Inder Santander hizo entrega al Indersangil una serie de implementos deportivos elementos necesarios para la realización de las actividades de los practicantes de fútbol voleibol, baloncesto y natación de nuestro municipio 10 balones de fútbol, 4 balones de voleibol 5 balones de microfútbol un par de mallas para microfútbol un par de mallas para baloncesto una malla para voleibol un cronómetro 4 gafas de natación 30 petos 4 tablas de natación 12 conos 4 flotadores 12 toallas 12 gorras y 4 accesorios para natación fueron los elementos que llegaron para los deportistas de la perra del fonce y que está evaluado en cerca de los 5 millones de pesos a su vez el director de deporte de San Gil hizo un llamado a los 41 clubes deportivos registrados en el municipio para que actualicen sus datos y sean partícipes de un proyecto que busca adquirir más implementos deportivos a pesar de la promulgación de los diferentes medios cientes que son partícipes de la niñez y juventud sangileña sobre la convocatoria a que hagan parte de las escuelas de formación aún hay miedo por parte de los padres de familia por la inseguridad de los escenarios por eso la administración y demás autoridades trabajan para que eso no sea impedimento para que se pueda practicar deporte a su vez indicó que ya está habilitado el coliseo Lorenzo Alcantuz para su alquiler que tiene un costo de 25 mil pesos dinero que será invertido para la ecuación de los demás escenarios a cargo del municipio en cuanto al estadio Ciro del Palomo Silva se espera que el contratista cumpla el acta firmada para realizar mejoras para que la administración actual la reciba y de esta manera culminamos nuestra sección deportiva pero más adelante cultura y entretenimiento feliz noche y feliz fin de semana para todos